Ya estamos en comunicación con Freddy, que tiene novedades desde la ciudad de Villa Elisa. Adelante. Sí, muchísimas gracias compañera. Y bueno, el municipio de Villa Elisa está próximo a adquirir dos unidades de transporte público totalmente eléctricos. Estos vehículos van a ser parte de una flota que pretenden implementar dentro de un plan de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. En la ciudad. Estamos con el intendente Ricardo Stigarribia. Intendente, ¿cómo es este proyecto? ¿Cuál es? ¿Desde cuándo estaría esto entrando en funcionamiento? Eso estaríamos pasando ya hoy entre mañana los documentos de pliego ese y condición a la Junta Municipal para su aprobación. Y luego tiene un proceso administrativo que se trabaja con la Dirección Nacional de Contrataciones. Creemos que en marzo se haría la apertura a los sobres. Y hablamos con cuatro o cinco empresarios para que en mayo ellos entreguen los vehículos, ya sea la empresa que sea adjudicada, para que en mayo ya estén en funcionamiento los dos ómnibus eléctricos que va a tener la ciudad de Villa Elisa. El primer municipio que va a contar con buses eléctricos va a ser la ciudad de Villa Elisa. Ahora bien, Ricardo, ¿eso tendría una parada? ¿Cuál sería el itinerario? ¿Eso está todo a fijarse? El itinerario, vamos a trabajar en el proceso que duraría la entrega de los buses, vamos a trabajar con los usuarios. Yo puedo tener una forma de pensar, pero de repente las realidades son otras, entonces vamos a darle participación a las comisiones vecinales y al ciudadano que utiliza el servicio de transporte público. Entonces vamos a hacer un itinerario que le beneficie a la mayor cantidad de personas. Ahora, queremos implementar desde las cinco de la mañana hasta las once de la noche un plan piloto con dos ómnibus. Si de repente hay que aumentar la flota, veríamos más presupuesto para aquí a un año y aumentamos. Ahora, pero yo creo que cuando vamos a ir subsanando el inconveniente que estamos teniendo, no solamente en la ciudad, sino en todo el país con el tema del transporte público. ¿Cubrirían básicamente solamente dentro del territorio de Villa Elisa? ¿Estarían acercando a la gente de los barrios más alejados a las rutas principales? ¿Cubrirían solamente Villa Elisa? Porque la Junta Municipal, en concordancia con la Intendencia, podemos definir nosotros caminos internos para colectivos internos, ¿verdad? Entonces en ese sentido solamente Villa Elisa, pero le vamos a acercar hasta a Defensores del Chaco, que es el límite con Lambaré, y a Acceso Sur también, que es el límite con Fernando Lamora, donde tiene ya varias opciones de micros que pasan por esas avenidas, ¿verdad? Con esto lo que queremos lograr y demostrar es que estos buses eléctricos tienen una economía de un 80% freír. Nosotros tenemos la mayor hidroeléctrica del mundo y yo creo que tenemos que empezar a utilizar la energía eléctrica. Y le vamos a demostrar, vamos a demostrarle desde Villa Elisa que esto sí es posible, hacer un buen servicio con menor costo y que el ciudadano esté contento con el servicio. Estamos hablando de vehículos con aire, sin aire, ¿cuál es la intención? Tiene una autonomía de 200 kilómetros con aire. 200 kilómetros con aire puede funcionar. De repente si no se utiliza el aire, eso se amplía a 240, pero nosotros vamos a implementar con aire acondicionado 200 kilómetros, que nosotros creemos que en 8 o 9 redondos aproximadamente se estaría utilizando ese kilometraje. Y la estación de carga vamos a implementar en el medio de la ciudad para que cuando necesite no se pierda mucho tiempo. Ahora bien, ¿sobre el costo de esto? El costo, nosotros estamos estimando 270 mil dólares por vehículo, 540 mil aproximadamente los dos financiados en 3 años, con garantía de 3 años, que yo creo que eso vamos a ir subsidiando con la gente que paga de repente el pasaje y vamos a ver lo que falta, un servicio social que el municipio va a ir aportando para la comunidad. ¿Esto estaría entonces, ustedes creen, a partir de mayo? A partir de mayo. A partir de mayo vamos a tener el funcionamiento y todo este tiempo nosotros vamos a poner en condiciones también las avenidas, algunos asfaltos nuevos que vamos a implementar donde van a pasar los vehículos y vamos a darle esa comodidad al ciudadano. Muchísimas gracias. Y bueno, es la propuesta que dan desde el municipio de Villa Elisa. Esto sería bastante innovador en nuestro país, empezar a utilizar como transporte público a vehículos que sean 100% eléctricos, Carolina. Sí, el costo de la inversión, porque es una inversión cuando estamos hablando de buses con estas características y pensando también en la comodidad de la gente, 270 mil entonces cada bus. ¿Los recursos propios de la municipalidad para esto se recurrirá a algún préstamo o cuál es la dinámica en ese sentido, Freddy? Es un préstamo a 3 años, mencionaba el intendente Carolina. ¿Lo comprarían a crédito, mejor dicho, comprarían a crédito estos vehículos y se pagaría con recursos propios de la municipalidad? Una parte se pagaría con recursos propios de la municipalidad y otra parte con recursos de los royalties porque son gastos en capital, el cual vamos a adquirir. Ahí está la fuente de financiamiento para la compra de estos vehículos, Carolina. Eso es muy importante porque no significa que el municipio se va a endeudar, sino que todo lo contrario, sería una muestra de la correcta utilización de los recursos del municipio. O sea, los recursos que se obtienen por un lado a través del pago de impuestos de los contribuyentes y luego ya mencionaba entonces los royalties también el intendente. Sí, así es, Carolina. Y bueno, cumpliría un circuito interno del municipio, como bien decía, acercando a la gente a los dos lugares como de mayor salida, que es la zona de la ruta Defensores del Chaco, que une con el municipio de Lambaré. Ahí se puede empalmar para Asunción o para otro punto y también Acceso Sur, que sabemos la importancia de esa ruta. Sí, así mismo. Un anuncio importante, si bien estará en funcionamiento a partir de mayo, en realidad hay que esperar un poco más, pero bueno, la gente ya estará entonces ansiosa esperando también contar con este servicio y esperemos que una vez que esto se pueda concretar, que esperemos que se cumpla así tal cual en mayo, otros municipios también puedan copiar esto, porque lo bueno se tiene que copiar siempre, para beneficio de la gente, Freddy. Así mismo, señora. Correcto.